Yo voy a estar, quiero sumar para el grupo y tratar de seguir sumando para tratar de ascender. Aunque después al final de Carrilero también lo hiciste muy bien. No, sí, por suerte yo cuando estuve en Inferiores de Independiente pude... me hicieron jugar de ese lugar y sé más o menos cómo se cumple la función. El equipo gana, golea y la gente se ilusiona. Sí, uno se acostumbra a ganar y espero que sigamos así, que tuvimos un traspié en Sarmiento que uno no lo esperaba, pero bueno, ahora pudimos salir adelante. ¿Cuánto sirve para agarrar confianza en Triunfo en Sarmiento ante su gente? No, siempre ganar hace bien, suma al grupo y uno se acostumbra a ganar y eso es lo bueno que acostumbrarse a ganar y a seguir ganando. ¿Qué te gustó del equipo en Sarmiento? No, en todo, sería todo el equipo anduvo bien en todas las líneas y por suerte la que nos quedó pudimos concretar. ¿Habrá un partido difícil frente a Forever? Sí, ellos van a hacer lo mismo, espero que nos salgan a jugar, que eso es lo que nos conviene a nosotros y vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos acá y allá. En lo personal da mucha confianza hacer dos goles, ¿no? Sí, que no, y uno que como siempre está con toda la familia que hace años que no me habían jugado y poder dedicarle estos dos goles. Gracias. Listo, gracias.